Hola, bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos a esta reunión comunitaria sobre prekinder para niños. Estamos muy felices de que estén aquí. Le voy a dar la palabra a David Brody. Gracias, Nicole. Bienvenidos todos. Yo me llamo David Brody. Soy el director ejecutivo de Primero 5. Estamos tan emocionados de verlos aquí esta noche. Tenemos primero 5, nuestros colegas y nuestro equipo. Realmente quiero felicitarles a todos ustedes, a todos los padres que estén aquí esta noche por participar en la reunión comunitaria. Como muchos de ustedes saben, hay tantos cambios ocurriendo en el sector de cuidado infantil y educación ahorita. Francamente puede ser abrumante. Puede parecer abrumante aún a los profesionales como yo y mis colegas que trabajan en esta área y piensan todo el día en cuanto al desarrollo infantil, los sistemas de aprendizaje temprano y los cambios en los programas estatales. Puede ser abrumante, así que solo nos podemos imaginar cómo puede ser para ustedes, papás que trabajan tan duro y tienen tantas responsabilidades que no les requieren que tengan que estar pensando constantemente sobre las políticas del kinder universal o pre-kinder. Pero lo que sí sabemos, lo que ustedes piensan todos los días, como se comprueba por estar aquí, es cómo pueden hacerlo mejor por sus hijos y cómo pueden asegurar de que ellos tengan la mejor experiencia preescolar posible para prepararles para la escuela. Y con el amor y con el amor y la guía de ustedes, ser niños felices, sanos y exitosos y eventualmente adultos. Todos sabemos que ustedes están comprometidos a eso y nosotros queremos que ustedes sepan que nosotros también estamos comprometidos a eso. Tenemos un oradores maravilloso que van a hablar con ustedes, van a hablar sobre las opciones que están disponibles para ustedes y sus niños de pre-kinder y les van a dirigir a todos los recursos para que puedan empezar a solicitar e inscribir a su hijo. Algunas cosas que quiero enfatizar. Primero, como dijimos, el sector está pasando por muchos cambios y por medio del liderazgo del superintendente Zabá, la oficina de educación del condado, Diane Muñoz, el concilio de cuidado infantil. También hay foros donde nuestra comunidad se puede reunir para hablar sobre lo que significan estos cambios para los programas, los administradores y los maestros en nuestro sector. Y es maravilloso y muy bueno tener estos foros y estas conversaciones. Pero esto no se trata esta noche de eso. Se trata de ayudar a los padres a comprender los cambios que están tomando lugar, las opciones que estarán disponibles y cómo tomar la mejor decisión de inscripción posible basados en las necesidades y las fortalezas de cada niño y cada familia. Dado que es un sistema complejo y hay tantos cambios, no podríamos hablar de todo en una sola noche. Entonces, principalmente nos vamos a enfocar en los sistemas públicos de prekinder, kinder transicional en California y, por supuesto, en el condado de Santa Cruz. Y aún con ese enfoque bastante estrecho, no podríamos cubrir todo. Y francamente no sabemos todo, porque parcialmente, porque todavía están ocurriendo muchos cambios. Entonces, como dijo Andrade, quien es un miembro de nuestro equipo de planeación, es darle suficiente información simplemente para que puedan tomar el primer paso en tomar la mejor decisión para su hijo. Entonces, empezando en el otoño del año que viene y queremos que sepa que no están solos. Queremos que sepan que hay mucha, mucha gente profesionales dedicados en este condado que se ocupan y se preocupen por el bienestar de los niños, de la oficina del condado de educación, al centro de recursos de desarrollo infantil, de las escuelas públicas, las organizaciones privadas. Y primero cinco, estamos aquí para ustedes, aquí y en el futuro para ayudarle a tomar la mejor decisión posible para sus hijos en el próximo año. Entonces, habiendo dicho eso, vamos a empezar con la junta. Primero, queremos invitarles a todos que se presenten en el chat. Por favor, escriba su nombre y las edades de sus hijos, aunque estén ya grandes. Pónganlas directamente en el chat, su nombre y las edades de sus hijos. Yo mismo lo voy a hacer también. No lo puedo creer. Mis hijos ya tienen 14 y 17. Solo para darnos una idea de quién está aquí en el salón con nosotros. Y cuántos hijos tienen su familia. Entonces, a medida que la gente siga haciendo eso, sigan poniendo sus nombres en el chat y vamos a seguir, pero mientras vamos a seguir con la presentación. Bien. Entonces, a medida que la gente pone su nombre, también vamos a tomar una encuesta para ayudarnos a comprender quién está aquí con nosotros hoy. Entonces, ahora va a salir la encuesta y le pedimos que esencialmente, si usted es un padre, un proveedor de cuidado infantil, un maestro, un miembro de la comunidad interesado u otro. Y si puso otro, por favor, descríbase con un poquito más de detalle. Las respuestas van llegando rápidamente. Diane, aquí te veo. Sí. Yo estoy justo por poner las edades de mi hijo. Bueno, estamos llegando hacia el 50% de la encuesta. Charlie Book. 2.9. Dos años, nueve meses. Estamos en el 51%. Vamos a dar unos momentos más para que sigan llenando la encuesta. Melanie. Hola, Melanie. Hola, Dolores. Vamos a cerrar la encuesta en cinco segundos más. Así que, por favor, pongan sus respuestas. Tres, dos, uno. Perfecto. Muy bien. Entonces, todos lo pueden ver, ¿verdad? Como pueden ver en la pantalla, espero que lo vean, un poquito más del 50% de las personas son padres. Maravilloso. Por eso estamos aquí. Qué bueno que tenemos representados los proveedores o maestros. Y otras personas indicaron otro. Así que, claramente tenemos toda una variedad de gente que tienen interés en lo que queremos compartir. Muy bien. Ok. Esa fue la encuesta. Maravilloso. Gracias por participar. Quiero agradecer a nuestros colegas que están patrocinando la reunión de esta noche, la oficina de educación del condado, el centro de recursos de desarrollo infantil y también las inversiones de CORE con toda la comunidad. Como dijo Nicole, si necesita ayuda con el Zoom de cualquier manera, mande un chat privado a Nicole Young o a Nicole Lesson y alguien del equipo de CORE se va a comunicar con usted. Espero que no hayan, pero uno nunca sabe. También queremos reconocer el equipo de CORE. Estamos muy agradecidos que nos hayan ayudado. Y el apoyo bilingüe, la interpretación simultánea en inglés y en español se proporciona por Estela Larmann. Gracias, Estela. Y el apoyo bilingüe del chat y la traducción por Gisela Carrasco. Ok. Siguiendo adelante. Estoy muy emocionado sobre la agenda de esta noche. Lo planeamos con ustedes y otros padres como ustedes en mente. Lo que vamos a hacer es dar una vista general de lo que es el prekínder universal, describir las opciones principales disponibles para el prekínder público y cómo inscribirse. Después vamos a tener tiempo para preguntas y respuestas. Y esto es muy importante. Les animamos a poner sus preguntas y comentarios en el chat. Utilice el chat y a medida que siga la presentación, antes de olvidarse y mientras esté ocurriendo la presentación, el equipo de CORE va a organizar las preguntas para nosotros que trataremos de contestar al final. Entonces, quiero brevemente, tenemos un grupo muy capacitado, de mucho conocimiento. Yo soy David Brody. Yo soy el anfitrión esta noche. En un momento va a hablar el doctor Faris Zabal, superintendente, una consultora, Kathy Laitrip, anteriormente la directora de los servicios de programas infantiles para el Distrito de Pájaro. Y sí, Tom Moon, también una persona de mucho conocimiento, que es la coordinadora del Centro de Recursos de Cuidado Infantil en la oficina de Educación. Primero cada quien va a presentar y después vamos a tener un panel. Y se van a unir otros expertos locales que vamos a presentar cuando lleguemos a esa parte del programa. Muy bien, seguimos adelante. Quiero darles la bienvenida al doctor Faris Zabal, quien nos va a ayudar a comprender la meta para el brindar universal. Gracias, doctor Zabal, por estar aquí esta noche y le damos la palabra. Muchísimas gracias, David. Es un placer estar aquí esta noche y estar con todos estos colegas. Todos estamos trabajando juntos como padres, como colegas, para proporcionar las mejores oportunidades para los niños en el Condado de Santa Cruz. Yo quiero compartir con ustedes por qué hay tanta inversión en el aprendizaje temprano y por qué es tan importante para ayudar a aclarar de lo que se trata el kinder universal, el pre-kinder o el kinder transicional. Y si yo como padre de un niño preescolar, ¿cuáles son mis opciones? ¿Qué significa esto para mí y para mi niño? ¿Queremos crear claridad? Puede ser un poquito complicado, un poquito confuso para nosotros. Así que queremos tratar de darles la más claridad posible. Si tiene preguntas, por favor, póngalas en el chat. Quiero pasar ahora a la siguiente diapositiva. La gran pregunta, por supuesto, es ¿por qué es tan importante el aprendizaje temprano? Bueno, la educación temprana infantil, como muchos de ustedes saben, se considera el tiempo más importante para aprendizaje para los niños. Cuando pensamos que el 90% del desarrollo cerebral del niño ocurre en los primeros cinco años, tenemos que reconocer qué tan importante es ese tiempo. Y si podemos proporcionar un ambiente animado y donde pueden tener los entornos buenos, todo lo que les anima a los niños a aprender para darles el fundamento para toda su vida. Promueve tener la calidad, las experiencias de alta calidad, les ayuda con su desarrollo y también les apoya a los padres como los primeros maestros de sus hijos. Es más probable que estén preparados para el kinder y poder leer al nivel de tercer grado y poder recibirse e ir a la universidad. Entonces, yo creo que el mundo ahora más que nunca reconoce algo que los padres han sabido por mucho tiempo. Es que cuanto más tiempo pasamos con ellos, cuanto más inversión, más calidad les damos en esos años tempranos, más éxito va a tener el niño. Lo que tratamos hoy día es asegurar que los niños tengan acceso, todos los niños tengan acceso a experiencias de aprendizaje temprano de calidad, porque esto les va a ayudar por todas sus vidas. Entonces, reconocemos que, y yo creo que la investigación demuestra, y ahora el Estado lo reconoce también, que la razón por la cual tenemos estas experiencias para los niños, es porque cómo le va a impactar de toda su vida. Queremos que los niños prosperen, queremos que tengan la oportunidad de poder ayudarles a no solo en los primeros cinco años, porque sabemos a medida que crezcan durante toda su carrera educativa y como adultos. California realmente ha invertido en crear una visión para tener programas eficaces para los niños. Han establecido una visión, proporcionar un comienzo sólido y temprano. Escuche, tiene que ser de alta calidad, tiene que ser alegre, porque los niños tienen que disfrutar, informados por el desarrollo, apropiado para su edad, no solo incluyendo ciertos estudiantes, sino otros, y tiene que ser riguroso, eficaz, y ayudando a los niños para que siempre estén aprendiendo algo nuevo. Entonces, antes de que vayan al kinder hasta tercer grado, y esto es muy importante, por mucho tiempo ha habido una gran división entre la escuela de kinder al 12 y el pre-kinder y el mundo del preescolar. Y la visión para California es que crear una experiencia continua de aprendizaje apropiada para los niños desde el pre-kinder hasta el grado 12. Y esa es la visión que California ha establecido para nosotros. Entonces, ¿cuál es la meta del kinder universal, pre-kinder universal? Es una colección de todos los diferentes programas que existen. Cuando decimos universal, es todo mundo. Y pre-kinder, antes de que entren al kinder, incluye programas como el programa preescolar del estado de California. Incluye programas como Head Start, organizaciones basadas en la comunidad. Y también el kinder transicional universal, que es un programa de que vamos a hablar más. Y es uno que le da ese puente a los niños de entrada al kinder. Y la idea es de ofrecérselo a todos los estudiantes. Cada niño de cuatro años, sin tomar en cuenta su origen, raza, código postal, estado migratorio o nivel de ingresos, que tengan acceso a una experiencia de aprendizaje de calidad el año anterior al kinder. Porque el estado reconoce que tenemos que ofrecer esta experiencia de calidad para los niños a medida que hagan la transición al kinder. Entonces, el TK o kinder transicional, la idea es que hacer el TK transicional disponible para todos los niños que van a cumplir cuatro años. Ofrecemos un programa de alta calidad apropiado a su desarrollo. Y los padres van a poder elegir. Y cada año van a aumentar el mes cuando el niño cumple los cinco años. Para el año escolar 25-26, cada niño de cuatro años podrá elegir de las opciones de alguna opción de TK. Más aparte de las opciones que ya están disponibles, va a haber el pre-kinder universal o el kinder transicional. Y cada año van a poder inscribirse más y más niños que cumplen los cinco años. Para el año 25-26, cada niño de cuatro años en California, su padre podrá elegir el kinder transicional para él o ella. Los distritos tienen el requisito de ofrecer el kinder de transición para todos los niños. Y vamos a hablar sobre los meses en que nace el niño porque eso se va a hacer gradualmente en fases. Y usted tiene opciones. Las familias también pueden elegir otras opciones de kinder de transición, como Head Start, como el programa preescolar del estado. Y si los padres siguen eligiendo los programas existentes, es posible que la inscripción sea relativamente pequeña dependiendo de lo que escogen los padres. Y vamos a hablar de la proporción de adultos a niños. Para hablar un poquito más sobre esto, quiero darle la bienvenida a Kathy Lathrop, que es una experta sobre el desarrollo infantil. Trabajó con nosotros como por 20 años y ahora está trabajando como consultora apoyando a los distritos. Kathy, sigue adelante. Oh, quiero decir, darles las gracias. Kathy, sigue adelante. Hola, maravillosos padres y familias. Gracias por estar aquí. Si su hijo tiene opciones, si es un niño de 3 años, pues las opciones pueden ser en una preescolar, en el Head Start o en un hogar de cuidado infantil. Algunos de estos. Y si usted tiene un niño de 4 años que va a cumplir 5, tiene aún todavía esas mismas opciones, preescolar, Head Start o en un hogar de cuidado infantil. Y o puede calificar para el kinder de transición dependiendo de su cumpleaños. Algunas familias están inscribiendo a sus hijos en las dos cosas. Puede que vaya al chique en la mañana y la preescolar en la tarde o un entorno de cuidado infantil en la tarde, porque sabemos que los padres trabajan. Así que esa es otra opción. Gracias. Sí, acá estamos. Las preescolares están operadas a veces por, administradas por las escuelas públicas, agencias comunitarias, programas privados y cuidado infantil en hogar. Pero el kinder tradicional solo están en las escuelas públicas financiadas por el estado y solo están en los campuses de las escuelas públicas. Las salas de clase son un poquito diferentes y hay algo semejantes. Siempre hay en la preescolar hay un adulto para cada 8 a 12 niños y por lo general el número máximo de estudiantes es menos de 24. En el salón de 15 transicional hay un adulto para cada 12 niños en 2022 y el número máximo de 24. Dependiendo del financiamiento del estado, esa proporción pudiera bajar a 1 para cada 10 niños. Pero este próximo año será un adulto para cada 12 niños. Los costos pueden ser diferentes. Es posible que los preescolares sean gratis. Eso depende de calificación de ingreso o pueden tener un cobro o un copago. Pero el kinder transicional como un programa de escuela pública es gratis. Como el niño de la clase de primer grado, tercer grado, como cualquier otro grado en la escuela pública. Los sitios para los servicios varían un poquito. Los programas de preescolar, dado que están administradas por diferentes agencias de la comunidad, que están distritos. Pueden estar en cualquier lado, pueden estar en su vecindad, puede estar en áreas rurales y normalmente uno se inscribe en la oficina de la agencia o en el sitio del preescolar. Y eso varía. Para el kinder transicional, uno va a asistir en su residencia, su distrito de residencia. Hay áreas. Usted probablemente sabe de cuál es su distrito escolar, de sus vecinos y otras familias. Y la escuela a que usted va a asistir está dentro de los límites del distrito, dependiendo de su domicilio. Y se puede inscribir en las oficinas de las escuelas o en la oficina principal del distrito para asegurar de que su hijo tenga esa oportunidad. Puede asistir a la preescolar. Ya estamos listos. Sí, gracias. Algunos de los programas de TK en el condado de Santa Cruz, donde van a estar localizados en las escuelas públicas, están en esta gráfica. Happy Valley, el elemental. Tendrá una allí en la escuela de Happy Valley en Soquel Union. Tendrá escuelas en, o TKs en Soquel Main Street y Santa Cruz Gardens. Bonnie Dune tendrá una en la escuela Pacific. En Live Oak tendrá dos clases. Belmar, tres clases. Live Oak y Green Acres. Y en San Lorenzo Valley tendrá la clase de TK en Boulder Creek y San Lorenzo Valley, Pacific Elementary y Pacific Elementary. En Scotts Valley, en Brook Knoll y Vine Hill. En las escuelas de la ciudad de Santa Cruz, Bayview, Westlake, Galt y De La Viega. Y Mountain Elementary y Pájaro Valley tendrá clases de TK, Amesty, Calabasas, Hall, Hyde, Mar Vista, Minty White, Radcliffe, Starlight y Valencia. Entonces, la escuela primaria que esté ahí en su vecindad, a la cual usted va a ir, puede que no tenga un programa de TK ahí mismo, pero va a haber otro TK en otro sitio, va a haber un TK en otro sitio en su distrito. Las edades para el TK. Esto es lo que nos hace estudiar bien duro. Si su hijo cumple cinco entre el 12 de septiembre y el 12 de febrero del 2023, estos siete distritos, esa es la edad requerida. Cada distrito tiene que tomar niños a esa edad. Y estos siete distritos están ofreciendo los servicios a los niños a esta edad requerida del 12 de septiembre al 12 de febrero. Si su hijo va a cumplir cinco, entre el 12 de septiembre y el 12 de abril, un distrito, Mountain Elementary, está expandiendo la elegibilidad. Y Parole Valley va a considerar a su hijo, lo que llaman el TK temprano, si es que hay espacio en el salón de kinder transicional. Y si un niño cumple entre el 12 de septiembre y el 2 de junio, dos distritos, San Lorenzo Valley y Scotts Valley, va a aceptar a esos niños también. Algunos distritos tienen una gama de edades más expandida, pero todos los distritos están requeridos de aceptarlos entre el 12 de septiembre y el 12 de febrero. La capacitación de los maestros en estas diferentes salas de clases son diferentes. Los maestros en una sala preescolar tienen que tener el permiso que normalmente tiene la licenciatura asociada de un colegio comunitario. Y en ese título de asociado, tienen que tener 24 unidades de la infancia temprana. Muchos maestros tienen mucho más que eso, tienen la licenciatura y más unidades. Algunos programas requieren más. Y la otra cosa que es algo bueno señalar es que otro personal, los asistentes, las maestras asociadas, también tienen que tener entre 6 a 12 unidades de ECE. Todos en ese salón están capacitados en educación temprana infantil. En el kinder transicional, los maestros tienen que tener la credencial de materias múltiples, que es la licenciatura, más un año de preparación de maestro o maestra. El mismo credencial que tiene el maestro de segundo grado, cuarto grado. Y esto es nuevo para el estado de California. Y les felicito, las maestras de TK también tienen que tener 24 unidades de educación de infancia temprana para el año 2023. Algunos distritos están usando las maestras de kinder existentes. Y las maestras, por decir, de segundo grado, y van a trabajar en el TK, tienen que aprender más sobre cómo trabajar con los niños más pequeños. Porque como ustedes saben, los niños de 4 años son muy diferentes que los niños más grandes. Poder sentarse calladitos y todo lo demás. Es posible que otro personal no tenga el requisito de las unidades de ECE, ayudantes y asistentes, como van a ver las proporciones de adultos a niños. Pero el personal adicional posiblemente no tenga esa capacitación en la infancia temprana. El aprendizaje va a ocurrir. Tengo mucha confianza, habiendo estado en muchos, muchos, muchos de estos salones. Van a ver grandes oportunidades de aprendizaje. Y el aprendizaje está guiado por varios estándares. En la preescolar se llama fundamentos de aprendizaje preescolar. Y en el kinder tradicional, los estándares de kinder de California. Y eso es para establecer los estándares de lo que se espera que su hijo pueda hacer. Que pueda saltar. Pueda voltear las hojas de un libro. Que es todo parte del aprendizaje, contar a diferentes números. Los dos programas están guiados por los programas preescolares. A veces tienen un currículum que está planeado por las maestras. Y algunos han adoptado a currículos comerciales. Pero el kinder transicional, siendo parte del sistema público, tienen que adoptar un currículo publicado. Como mencioné antes, sabemos que hay maravillosos maestros de kinder transicional y prekinder. Tienen un gran corazón. Les encantan los niños. Los quieren y les importan. Los niños en su comunidad tienen capacitaciones que han creado por la educación y luego su experiencia. Y tengo mucha confianza de que su hijo va a tener gran éxito en el entorno. Gracias, Kathy. Maravilloso. La próxima será Sita Moon, la coordinadora del Centro de Recursos de Desarrollo Infantil, sobre cómo inscribir a su hijo en el programa o programas que usted elige. Y cómo conseguir ayuda si lo necesita. David. Gracias, David. Y gracias, Kathy y Dr. Zavá, por compartir tantos detalles. Es casi abrumante esa cantidad de información. Y ahora tenemos todas esas opciones. ¿Y qué hacemos ahora? ¿Cómo se inscribo? ¿Cómo inscribo a mi niño en el TK? Si tiene interés, ¿usted cree que sea algo bueno para su hijo y su familia? El primer paso sería fijarse en el sitio web de su distrito escolar. Ahí van a ver detalles sobre el proceso de inscripción. Van a listar cuáles escuelas tienen el programa de TK y cómo completar el paquete de inscripción. Muchos distritos tienen un proceso que ahora se hace en línea. ¿Lo puede hacer cuando a su conveniencia? Si el internet no le gusta o no tiene, puede llamar al distrito o visitar la escuela para preguntar sobre la inscripción de TK. Y en la oficina van a poder determinar cuál escuela primaria es la que sirve a su domicilio y determinar cuál sitio en su distrito va a tener la clase de TK y determinar si el niño es de la edad correcta. También quiero mencionar que hay varias escuelas privadas que han decidido ofrecer programas de TK este año. Les podemos proveer más información y les puedo dar la información de contacto. La inscripción para el kinder transicional ya ha empezado, continuará desde ahora. Ya se acabó la escuela para el año escolar. Es posible que algunas oficinas cierren y van a seguir con la inscripción cuando regresen. Aún es buena idea dejar un mensaje o mandar un correo electrónico a las escuelas para que en cuanto abran que usted se puede comunicar con ellos. Todavía es algo muy específico a cada sitio. Hay que investigar un poquito porque cada sitio puede ofrecer diferentes opciones. Algunos de los salones de TK pueden tener horas más largas, pueden tener cuidado antes o después de la escuela, que no está ofrecido por la escuela misma, sino un programa privado que está colocado ahí en la escuela. La lista de opciones de TK puede que cambie un poquito a medida que pasa el verano. Creo que a medida que los padres se inscriban a sus hijos en TK, puede que hayan algunos cambios en cuanto al tamaño del salón. Y saber exactamente qué tipo de salón de TK van a tener, serán combinados con el kinder y o solo los más pequeños en el programa de TK. Hay algunas cosas que todavía tienen que decidirse antes de que su hijo empiece el TK. ¿Cómo inscribo a mi niño en la preescolar? Si usted tiene interés en la preescolar, bueno, hay dos opciones. Si usted está pagando por su cuenta, es probable que el proceso de inscripción sea directamente ahí en el sitio de la preescolar. Muchas escuelas o preescolares ahora tienen su paquete de inscripción en su sitio web y lo puede empezar en línea. La coordinadora de inscripción en ese centro le puede ayudar con completar los formularios y le van a crear un contrato de pago y también visitar el centro, por supuesto. Ocasionalmente un programa puede tener más de un sitio, pero debe de haber una oficina central para inscribirle en el sitio que corresponda. Recuerde que usted puede hablar con la directora para ver si tienen algún tipo de ayuda financiera. Algunos tienen becas o tienen cuotas, diferentes cuotas de pago. Si usted decide que quiere ir a un programa en que se paga la cuota, si usted elige el Head Start o el programa del Estado, cada familia que usa este tipo de programa tiene que calificar al cumplir con los estándares de elegibilidad. Se baja, basa en ingreso, tamaño de la familia y que si el niño tiene algún tipo de necesidad especial. Va a haber formas de elegibilidad que se requieren por el departamento de licencia y también por el centro mismo. El coordinador le va a ayudar a encontrar todos los formularios. Algunos tienen una coordinadora dedicada a esto y otros lo hacen ahí mismo en el sitio. Normalmente para los programas con subsidio, la familia estaría en una lista de espera y cuando su elegibilidad se determina, la preescolar se comunicará con la familia y empezará el proceso de inscripción. ¿Qué pasa si necesito ayuda para elegir? Seleccionar una preescolar o un programa de cuidado puede ser difícil. Hay muchos factores que hay que considerar. ¿Necesita cuidado antes o después de la preescolar? ¿A su hijo le va bien en un entorno grande? ¿Está buscando cierto entorno como basado en el juego académico, bilingüe, afuera, estructurado, relajado? Hay una gran variedad. O para su familia, la cosa más importante es que el sitio sea cerca de su casa porque tiene que ir caminando. El CDRC le puede ayudar a conectarle con uno o más programas que pueden cumplir con sus necesidades y darles consejos. Los servicios del CDRC son gratis. Nuestra agencia está dedicada a ayudarles a encontrar programas de cuidado infantil y preescolares. Nuestros especialistas le ayudan con encontrar una preescolar apropiada. Nuestra línea es 831-466-5820 o puede ver nuestro sitio web para pedir una remisión. Estamos localizados en el sitio de la educación del condado y tenemos una oficina en Watsonville. Este programa está subvencionado por el estado y cada condado tiene por lo menos una agencia como la nuestra. Si usted no vive en el condado de Santa Cruz y necesita ayuda, llámenos y le ayudaremos a localizar la agencia de recursos y remisiones en su condado. Así es, si usted va a nuestro sitio web y llena la petición para ayuda, es su formulario Google. Usted va a poner su información, la edad de su hijo, las horas que necesita cuidado. Va a entrar a nuestra base de datos y puede hacer una búsqueda geográfica en el área donde usted vive o trabaja. Y después nos comunicaremos con usted por email o por teléfono o por correo, dependiendo de lo que usted dice cuando llene este formulario. Y si no lo quiere hacer de esa forma, tiene otra opción, puede hacer clic en el otro enlace y lo va a llevar directamente a nuestra base de datos. Y ahí se va a crear un perfil para que usted pueda contestar las preguntas que le haríamos en una entrevista y usted va a recibir la lista basada en las respuestas que usted pone en este formulario. Recibe el formulario y el próximo paso será de contactar a esos proveedores, repasarlos, verlos y tomar su decisión difícil en cuanto a qué va a hacer usted con su niño preescolar. Es todo para mí. Gracias, Cita. Maravilloso. También mucha, mucha información. Y yo sé que esto ha impulsado algunas preguntas. Entonces, vamos a pasar a nuestro panel ahora. Nuestros presentadores, las personas que usted ha visto hasta ahorita, el Dr. Zabak, Kathy Leitcher y Cita Moon. También se unirá Melanie Sluggett, que es la directora de Aprendizaje Extendido de LiveVoke y Eréndira Guerrero, que es la directora de Programas de Cuidado de Desarrollo Infantil. Y ella está a cargo de Head Start en todo el condado. Sigan haciendo preguntas en el chat. Las estamos organizando, ya sea en inglés o en español. Y el equipo de Core nos está ayudando con la traducción. Y ahora vamos a empezar a contestar las preguntas. Y tenemos un par de preguntas tocante a la edad del niño. Dos preguntas. Mi hijo cumple cuatro este octubre. ¿Puede él asistir al TK? Espere tantito. Y otro, mi otro niño cumple el día 12 de mayo. ¿Puede ella asistir al TK? Kathy y o Melanie, ¿quieren contestar esto? Sí, yo puedo. Hola a todos. Desafortunadamente, su hijo no podrá asistir al TK, pero sí podrá asistir a un programa preescolar. Este año, en 2223, ellos tienen que cumplir cinco años entre el 12 de septiembre y el 12 de diciembre. Y si nos fijamos en esa gráfica, lo siento, el 12 de septiembre al 2 de febrero este año. Y en algunos distritos, si usted elige un programa de TK ahí, creo que Pájaro lo está extendiendo al 2 de abril. Y eso es solo si las clases no estén llenas con los estudiantes que cumplen cinco entre el 12 de septiembre y el 12 de febrero. Entonces, el gobierno son las personas que decidieron las fechas este año y es por eso que estamos siguiendo esas normas. Pero cada año vamos a seguir otra vez para cuando ellos cumplan cuatro y cinco. Es posible que puedan ir al TK universal. Gracias, Melanie. ¿Tenías algo que querías decir, Kathy? Sí. Ah, sí. No, ella lo cubrió. Muy bien. Entonces, en resumen, habían dos preguntas sobre edad. Corríjame si estoy aquí. Y eso puede ser la parte más complicada de todo. El padre que preguntó, mi hijo cumple cuatro este octubre, el 22 de octubre, creo que sería elegible para cada distrito en el condado. Entonces, uno tiene que, oh, va a cumplir cuatro. Cumple cuatro. Sí, correcto. Y el otro niño puede que sea posible dependiendo en el distrito de que esté. Ok, gracias por eso. A ver, tuvimos una pregunta sobre, un par de preguntas relacionado a este ingreso gradual. Sí. Y para algunos padres le parece injusto. Nadie en esta llamada inventó esta clasificación o esta categoría de las edades. Pero, doctor, ¿puede usted hablar sobre esto? Sí, sí, sí siente injusto para algunos padres porque es posible que por un solo mes su niño no tiene la edad. La razón por la cual el estado lo empezó de forma gradual, ¿por qué? Porque no querían que todos los niños entraran a la misma vez, de hacerlo gradualmente, el número de niños para que las escuelas tuvieran la capacidad de estar preparados para todos los estudiantes. Cuando yo inscribía mis hijos y eran demasiados pequeños para inscribirse en la escuela, eso parece un poco injusto porque se basan su cumpleaños, que no parece ser una limitación justa. Pero eso está diseñado a propósito para tratar de controlar cuántos niños pueden entrar al programa en este momento. Porque implica mucho trabajo para las escuelas, contratar al personal, preparar el espacio, conseguir los materiales. Entonces, quieren asegurar de que las escuelas los reciban en números más pequeños y vaya expandiendo con el tiempo para el año 25, 26. Para entonces, podremos aceptar a todos los niños que tengan cuatro años. Pero hasta entonces, han creado estas ventanillas para... Yo quiero añadir que algunas de las cosas de que habla Ferris, en que están trabajando las escuelas, tiene que haber acceso a un baño. Los niños más grandes pueden ir a... Tienen que ir al pasillo para ir al baño, pero para los chiquitos tiene que haber supervisión. Las escuelas están cambiando la estructura de juego y también hay una gran escasez de maestros ahorita. Así que están... Hay mucho, mucho énfasis en entrenar a maestros preescolares ahorita. Si algunos de ustedes quieren ser maestro, este es un momento maravilloso. Y estoy de acuerdo con lo que dijo el Dr. Saba y lo que dijo Kathy, las razones por este comienzo gradual. Pero también quiero mencionar que en las preescolares tenemos tantos preescolares de alta calidad que han servido a los niños. Y aun si no entrara al salón de TK, usted puede encontrar una preescolar día parcial o día completo de muy alta calidad. Y yo le animo de que se comunique con el centro de recursos que dijo, cita, tenemos unos programas increíbles. Somos uno de los pilares en California porque estamos tan, tan conscientes del nivel de desarrollo de los niños. Tres años, cuatro años y más. Les animo que busquen. Y si puedo añadir una cosa más, es que la idea es que la preescolar va a ser totalmente diferente del TK. No es así. Es simplemente asegurar de que la maestra del TK tenga la capacitación para esa edad de niños. El mismo tipo de actividades van a ocurrir en cualquiera, cualquier lugar. Y en algunos casos, la familia califica para la preescolar gratis y el TK, por supuesto, es gratis. Nuestros programas preescolares son lugares maravillosos para preparar a los niños para el kinder también. Gracias a todos ustedes. Y quiero tratar de dar un resumen sin cambiarlos. Nadie en esta llamada controla estos calendarios. Pero parte de la razón fue como padre. Y yo creo que todos los padres en esta llamada somos padres. Y tenemos empatía. Como eso se pudiera sentir. Que si tiene el niño justo antes o después de la ventanilla. Pero lo que estamos aquí para hacer es tratar de que ayudarles a comprender lo que tenemos y cuáles son las oportunidades. Como han dicho, tenemos programas maravillosos de prekinder en este condado. Algunos, si usted es elegible, puede calificar sin costo. Y animamos a todos que no se supongan, hagan una suposición de lo que está disponible o no. Comuníquese con CDRC y con su distrito y haga investigación específica a su familia. Gracias. Tenemos una pregunta que alguien que trabaja tiempo completo. ¿Qué pasa si necesito cuidado antes y después? Erendira, usted tiene un programa de Head Start, pero usted conoce a todos los programas. Sí, cómo no. Gracias, David. Esto es lo maravilloso de esta oportunidad de TK. Como dijo Kathy, hay un montón de opciones que uno puede mezclar para los padres que quizá tengan interés en TK, pero necesitan un día más largo. Algunos de los preescolares del estado ofrecen programas de día parcial. Hay uno en Pájaro. Que hay unos sitios de TK que están al ladito de los centros de Head Start, que puede ser una opción. Y hay que considerar lo que va a funcionar mejor en cuanto a las necesidades de la familia y el niño. Si la familia está trabajando full time, recomiendo los programas de preescolares que ofrecen el día completo. En Head Start tenemos programas de seis horas y de tres horas y media. Comuníquese con CDRC para averiguar más sobre las diferentes opciones y cómo las puede combinar para cumplir con las necesidades de la familia. Gracias, Serenia. Sí, Melanie, en el distrito de Live Oak, estamos averiguando cuántos padres quieren cuidado antes y después de la escuela porque tenemos programas en nuestras tres, cuatro escuelas primarias. Hemos estado mandando encuestas. Si usted no está en Live Oak o si no vio la encuesta, por favor comuníquese con su oficina de su distrito o la de Live Oak y ellos le van a dirigir a la persona que puede tomar su información y mandarle el enlace. Estamos tratando de cumplir con las necesidades de las familias y hay otro fondo de dinero del Departamento del Estado y se llama ELO. Así que los distritos en todo el condado quieren ayudar a los padres, los que trabajan el día completo. A medida que hemos estado trabajando con los distritos, muchos distritos escolares quieren trabajar junto con los programas comunitarios. Quizá usted esté en el área rural, en las montañas y no hay un programa después de la escuela o limitado. Así que hay mucho, mucho que está ocurriendo. No se rinda. Hay fondos que van a apoyar a cuidados de extendido, de cuidado infantil y hay maneras en que y combinando, como dijo Eréndira. Gracias a todos. Lo mencionamos anteriormente que lo que está disponible todavía se está desarrollando. Se están formulando planes, presentando planes, mientras que mucho de esto ya se está estableciendo, pero todavía se están haciendo muchos arreglos entre los colegas. Manténgase en contacto con el CDRC, con su distrito local y no se suponga o haga suposiciones. Realmente investiguen lo que hay disponible para usted y su familia y el CDRC realmente le puede ayudar a comprender lo que hay disponible y entender todas estas opciones. Voy a seguir adelante con la siguiente pregunta. ¿Cómo puedo saber en qué distrito estoy? Cuando me mudé a este condado y tuve que buscar mi domicilio para ver en qué distrito estaba yo. Melanie o Dr. Saba, ¿cómo se hace si la familia no sabe en qué distrito está? Eso funciona. También puede ir en línea. Y voy a poner el enlace en el chat. Usted también puede poner su domicilio y le puede decir a qué distrito pertenece usted. Porque se basa en lo que usted, para quién vota usted. Si no está seguro, siempre es bueno. Siempre puede llamar al distrito. Pero si no está seguro, es posible que tenga que hacer diferentes llamadas. Pero voy a poner el enlace en el chat para que usted pueda poner ahí su domicilio y ver a cuál distrito personal. Melanie, ¿quieres añadir? Algo que quiero añadir es que muchos distritos escolares están abiertos. La oficina está abierta durante el verano. Así que no tiene que esperar. Las escuelas no, las clases no están funcionando. Mi oficina en Live Oak está abierta todo el verano. Y es el mejor momento para entrar. No se espere hasta que esté por empezar la escuela. Gracias. Tenemos una pregunta sobre inscripción. Si usted vive en una ciudad y quiere inscribirse en otra, vivo en Santa Cruz, pero trabajo en Watsonville. Ese niño, el padre puede inscribir al niño en cualquiera de los dos. Kathy, ¿quieres contestar? Si todos los distritos tienen una oportunidad, usted tiene que ir a la oficina del distrito o a lo mejor en línea para hacer lo que se llama una transferencia entre distritos. Usted solicita, si usted vive en un distrito, solicita poder ir al otro distrito. Y es como un acuerdo entre las dos agencias y hay que firmar papeles entre los dos. A menos de que el distrito no tenga lugar para estudiantes adicionales. El distrito tiene la opción de aceptar al niño o no, pero casi siempre quieren trabajar con las familias. ¿Es lo que tienes entendido, Ferris? Sí, así es, exactamente. Entonces, como dijo Melanie, empezar con su distrito, donde su distrito de residencia, donde se supone que debe mandar su hijo, le dan un formulario y lo puede mandar por correo o a su distrito y después lo lleva al distrito donde quiere ir. Entonces, su distrito, el que pertenece, le tienen que dar de alta y el otro distrito tiene que aceptarle. Y en muchos casos van a aceptar. Y si no aceptan, tienen la opción de apelar la decisión y puede ir a la mesa directiva de educación del condado. Si el distrito decide no aceptarlo para la transferencia interdistrictal. Entonces, esa respuesta es muy específica a la educación pública. Pero usted mencionó del preescolar del estado o Head Start. Ellos no tienen los requisitos de residencia. Sí, sí, es verdad. Si usted quiere asistir a la preescolar del Live Oak y usted es de Watsonville o Scotts Valley o Soquel, usted puede venir a inscribirse en las escuelas de las preescolares. Y eso es verdad, de todos los preescolares. Solo hay que vivir en California, que yo sepa. Y eso sería igual para Head Start. No se basa en el domicilio. Maravilloso. Algo muy importante de los programas preescolares, que eso a lo mejor va a ser más fácil para la familia en lugar del TK, porque hay que pasar por ese proceso. Una pregunta muy importante, que tiene interés en opciones para los niños que tienen necesidades especiales. Yo sé que el ADA protege a los niños de la discriminación, pero tengo curiosidad que si algunos de los distritos tienen más experiencia sobre las discapacidades. Sí, 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 todos los programas preescolares del Estado o federales tienen el requisito de servir a los niños con discapacidad para gestar específicamente el 10% de nuestra inscripción. Tenemos que guardar lugares para los niños con discapacidad. Como condado hemos trabajado juntos para realmente mejorar los servicios y vemos un aumento. Yo creo que cada programa tiene centros específicos donde quizá tengamos maestros donde tienen más años de experiencia, pero todo el personal debe de estar entrenado para trabajar con los niños de todas las necesidades. Entonces, agradezco que los padres hayan preguntado esto. Estos son los tipos de preguntas que usted debe hacer cuando vea un programa. ¿Cuáles son los servicios que se ofrecen? ¿Cuáles son los currículums que se aplican? Y también, ¿cuál es el apoyo que se ofrece a los padres? Tenemos personal que va a las juntas de IEP y ayudan a abogar. También tenemos colaboración con los distritos cuando hacen la transición al kinder, que estén conscientes de las metas o cuáles habilidades hay que mejorar en ese niño. Gracias al padre que puso esa pregunta. Y haga esa pregunta cuando usted se quiere comunicar con cualquier programa que le interese. El IEP representa plan educativo individual, ¿correcto? Sí, quería mencionar eso. Yo creo que cuando yo fui directora, tenemos una variedad de programas de inclusión que se llaman programas de inclusión. Pero como dijo Irene Dira, todos los programas tienen la obligación de servir. Algo muy importante para un padre es de fijarse. Trabajamos con cientos de cientos de niños con necesidades especiales de todo tipo. Yo me enfocaría como padre en qué tipo de apoyo requiere su hijo dentro de una sala de clase para poder manejarse, aprender exitosamente. Y el entorno en que usted, el que usted esté considerando, tiene ese nivel de apoyo. Parece ser que va a haber suficiente personal ahí y si todo el personal está entrenado, esa es una cosa. La otra cosa es el sitio de los servicios del CELPA que su hijo recibe. Porque algunas escuelas tienen la terapeuta del habla en el campus y en otras escuelas es conveniente que reciban los servicios del habla. Esas son cosas que hay que considerar relacionados a las necesidades especiales y la colocación en que usted decide. Gracias, Kathy. Esta es una pregunta muy, muy importante. En el panel, ¿hay alguien más? ¿Quiere añadir algo? Muy bien. Y para mí, yo he estado enfatizando que no haga suposiciones en cuanto a la elegibilidad. Irene Dira, corrígeme. Head Start tiene limitaciones económicas. Pero para un niño con discapacidades puede que no aplique. Así que no haga esa suposición. Ok. Yo soy el facilitador. Yo podría seguir haciendo esto toda la noche. Pero nos comprometimos a terminar. No tenemos mucho más tiempo. ¿Queremos terminar para las 6.15? Entonces, vamos a cerrar el fórum esta noche. Gracias. Y como... A mí a veces se me olvidan algunos detalles. Así que por favor, digan si se me olvida algo. Si por favor, todos pueden completar la encuesta. La que recién apareció en su pantalla. Muy, muy importante. Por favor, tome unos segundos para completar la encuesta. Porque esto... Queremos saber qué tan valiosa o no valiosa fue esta presentación. Si fue exitosa, es posible que la hagamos otra vez. Queremos enfatizar de que los recursos que usted ha visto, se los vamos a mandar. Pues, vimos un correo. Creo que va a haber un correo electrónico para todas las personas inscritas. Con todos los recursos que hemos compartido. Y parece ser que la encuesta se está llenando. Un poquito menos del 50%. Sigan trabajando en la encuesta, por favor. Y Nicole dice que sí, las diapositivas y el video se va a grabar en un correo de seguimiento. Head Start es un programa federal que promueve la preparación escolar de los niños desde el nacimiento hasta la edad de 5 años. Gracias por abogar, Melanie. Muy bien. Entonces, creo que ya llegamos hacia el final. Agradecemos a nuestros panelistas y el equipo de Core para que esta reunión fuera... Todo funcionara muy bien. Queremos agradecer a todos los padres. Y esperamos verles otra vez pronto. Y no se olviden, llame a su distrito escolar, como dice Melanie, le está enseñando. Comuníquese con el CDRC, son maravillosos y le pueden ayudar con toda esta complejidad. Y para que usted pueda tomar la mejor decisión para su hijo. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches.